Citar a Ana por la exposición, realmente es muy buena. También habíamos realmente estado tratando todos estos temas en la Comisión de Salud. Yo agregaría que realizar una campaña de información con énfasis en esta temática, la temática del suicidio es fundamental, y en ese sentido me parece que los medios de comunicación juegan un papel muy, muy, muy importante. Creo que hay que seguir trabajando sobre este tema, sobre todo con esto, a lo que me refiero, con campañas de información, sobre todo lo que mencionó la compañera. Y se me ocurre que tal vez podría ser una buena opción que parte de los minutos que destina el Ejecutivo a la publicidad en los diferentes medios departamentales, que puedan ser también destinados o que puedan ser usados para hacer una campaña sobre este tema. Creo que me parece que sería una buena cosa, y sería muy importante que desde el Ejecutivo pudiera destinarse parte de la publicidad que realizan los medios de comunicación, destinarlos para ir abordando este tema que es tan preocupante y que realmente también se constituye en una pandemia hoy en día. Era todo lo que tenía para agregar. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Se le va a agregar, señora Edil, si usted está de acuerdo, lo propuesto por la señora Edil Lorena y por la señora Edil Piñairúa. Estoy de acuerdo, señor presidente. Bien. Se va a votar la propuesta hecha por las señoras Ediles, Ackerman, Saavedra y Piñairúa. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 25 en 25, afirmativas.